Es la clase de física y el tema de hoy, radiaciones electromagnéticas. Cuando nosotros queremos sintonizar un programa de fútbol o una película, la tele, tenemos que percatarnos de que estamos utilizando una señal de ondas electromagnéticas, las cuales son generadas en las estaciones de televisión y se pueden propagar en diferentes direcciones. Cuando nos comunicamos a través de los celulares también estamos utilizando señales electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas que tienen como abreviatura OEN también están presentes en otros fenómenos como los rayos del sol, los rayos X, los microondas, los rayos láser en el manejo del control remoto de muchos instrumentos, entre otros. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas electromagnéticas? Pues se pueden propagar en el vacío con la velocidad de la luz y dentro de un medio de su velocidad es igual a la luz sin medio. Se pueden reflejar y destacar con la misma línea de la luz y se interfiere exactamente con la luz. El espectro electromagnético es la cantidad de ondas electromagnéticas, ¿no? En este caso hay tal cantidad que tenemos que ordenarla según la longitud de su onda o su frecuencia. De este modo podemos observar su espectro electromagnético, que básicamente es un gráfico de esa onda, donde podemos ver la longitud de la onda, la velocidad de la luz y la frecuencia de oscilación. Hay que tener en cuenta que la energía solar contiene rayos ultravioletas que son dañinos a la piel y podemos evitarlo usando el bloqueador solar. Seguimos viendo ahora estas representaciones de estas ondas electromagnéticas. No vamos a tener aquellas que tienen una longitud de onda 2 y otras que aumentan su frecuencia F y energía. Mientras más aumenta su longitud de onda, son las menores, son las que tienen menos frecuencia, como verás, son las que tienen menos frecuencia. Las que aumentan su frecuencia son los que tienen altos niveles de energía. Por ejemplo, quienes tienen menor frecuencia son la televisión, el radio, luego el microondas, luego los rayos infrarrojos, los rayos visibles, y luego aquí aumentan, como en los rayos de radioleta, los rayos X y los rayos W. Las ondas de radio y televisión se van a producir mediante circuitos constelantes. Entre las ondas de radio y televisión tenemos ondas de radio AM y las de mayor frecuencia, que son las de FN. Los teléfonos celulares utilizan la banda de radio con frecuencias similares a las de las ondas del radio. En el caso de microondas, que también se puede utilizar en comunicaciones de televisión o sistemas de radar, también se emplean en la construcción de alimentos, que tienen diferentes usos. Los rayos infrarrojos son emitidos por cuerpos calientes generados por las vibraciones atómicas y moleculares. La radiación visible es aquella que puede ser detectada por el ojo humano y puede producir diferentes sensaciones como color. Los rayos ultravioletas, en este caso son originados por el sol, no son su principal fuente, lo que va a causar que mucha gente se bronce o que tenga quemaduras en la piel. La mayor parte de estos rayos UV son absorbidos por las capas del sono de la módula. Tenemos los rayos X, que fueron descubiertos por el físico alemán Willem Rothenberg. Se utiliza para el diagnóstico en la medicina. Son aquellos rayos que van a traspasar con facilidad las sustancias de baja densidad, como los músculos y tus nervios, pero se detienen o son absorbidos por cuerpos de alta densidad, como los huesos. Y los rayos gamma. Se van a originar en las reacciones nucleares, tales como la fisión nuclear. Tienen alto poder de penetración y producen daños muy serios. Todas personas que trabajan en centrales nucleares deben protegerse con mantiles con gruesas capas. Bien, esta sería la clase de las radiaciones electromagnéticas. Por favor, vuelven a leer para que en la clase solo nos aboquemos a realizar las preguntas de las actividades. Nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!